Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, ya estamos de nuevo aquí en el curso de Globoflexia Hoy vamos a hacer algo con dos globos naranjas, algo con dos globos naranjas que habíamos hecho anteriormente pero vamos a ir un pasito más allá, un paso más avanzado ¿Quieres saber lo que es? Pues antes suscríbete Si te suscribes, activas la campanita y así no te pierdes nada de lo que hacemos ¿Qué onda que no hay? Que son muchas cosas Bueno, esperas un momentito y comenzamos Ya estoy de nuevo aquí, vamos a necesitar dos globos naranjas o marrones porque vamos a hacer un camello Si, si, un camello, ya que chulo nos queda Va a ser, vamos, el camello mejor que el otro El otro es más sencillo, es más básico Este, pues bueno, es un poquito más avanzado Y en vez de un globo necesitamos dos Así que vamos a hinchar el globo Y le vamos a dejar unos dos dedos aproximadamente Dos, tres deditos Aquí solo hay uno A ver Dos dedos bien hechos, eh Ahí Dos dedos Vamos a atar Y comenzamos por el principio Que es por donde hay que empezar Así, a ver, escucha bien Así Perfecto A ver, primero Vamos a coger y vamos a contar cuatro dedos O sea, por aquí Vamos a doblar por aquí Así Y vamos a chuchar Para que nos quede La cabeza Ahí Ahí Nos queda ahí una especie de ángulo Casi ángulo recto ¿De acuerdo? Vale Vamos a coger tres dedos Ahí Genial Y vamos a llegar aquí Y vamos a hacer Una orejuela Oreja de oso Pelota Unos dos dedos Aquí giro Hacia arriba Sí Mira, a ver Así Una orejuela Perfecto Hacemos lo mismo otra vez Dos dedos Pelota Y orejuela Así que no se escape Ahí queda Perfecto Así Nos queda esto ¿De acuerdo? Vale Seguimos achuchando Y aquí van Nueve dedos O sea Cinco Y cuatro Nueve Por aquí Doblamos Hacemos lo mismo de antes Para que se nos quede así Y ahí Vamos a coger Tres dedos Aquí giramos Ahí Vamos a coger Otros nueve dedos Vamos a poner aquí Cinco Y cuatro Nueve Ahí Que se nos escapa Este aquí Cinco Y cuatro Y cuatro Nueve Por aquí No se me vaya Así Subimos Así Otros nueve Que van a ser las patas Achuchamos Hasta el final Y cogemos el otro globo A ver Por aquí Estiramos Y hinchamos A ver Así que queda Y otros dos dedos Y lo que vamos a hacer Vamos a pasar este Por las patas Y le damos Unas vueltas Para que no se mueva Ahí Que quede ahí Perfecto Vale Esto va a ir Tal que así Aquí donde Ha terminado Vamos a girar Como nos sobra Un poquito De espacio Lo juntamos Como cuando Hacemos los nudos Así que Y lo pasamos Por el medio Ahí Que se quede Todo bien Juntito Un poquito Y Según nos queda Así Nueve Y cuatro Nueve Aquí Repetimos El proceso Para hacer las patas Y ya Nos va quedando Esto bien Achuchamos Pasamos Hacia adelante No preocupéis No preocupéis Que esto se arregla Esta vamos a coger Los nueve Y de los nueve Vamos a sumarle Tres dedos más Para que quede así elevado De acuerdo Entonces Patas, uno, uno y tres Venga Matemáticas fácil Doce Eso es Muy bien Lo pasamos Entre las patas Ahí Y este Por debajo Se nos ha soltado No pasa nada Todo se soluciona Y lo pasamos Por debajo Achuchamos Aquí Y entre las patas Volvemos a tirar todo Y esta va a ser Ya la colita Bien Ahí queda Acolchamos bien Y ya tenemos Nuestro pedazo De camello ¿Qué os parece? Está chulo ¿Verdad? Esto para Para los reyes Lo podemos regalar Bueno Aparto por ahí Espero que os guste Ya sabéis Si os mola Mucho El tema De globoflexia O esto que hemos hecho Y habéis aprendido Un montón Sobre todo A aprender un montón Nos regaláis Un like Que eso nos viene De lujo No es que nos venga De lujo Es una forma De agradecer Y no te cuesta dinero Que es de lo que se trata Luego ¿Qué más? Si queréis Que hagamos Cualquier otra cosa Nos lo podéis dejar En comentarios O bien Mandarnos un correo A ferris.producciones Arroba Gemail.com O visitar nuestra web Que es ferrisproduccionesartísticas Punto Wordpress Punto Com Y si tienes Amigos Amigas Papás Mamás Lo que queráis Lo podéis compartir Con todos Importante Compartirlo Porque A nosotros Nos hacéis un favor Y ya no solo eso Sino que podemos Seguir haciendo cosas Y así de gratis Sí Que es como La estamos haciendo Pero bueno No pasa nada También hacemos talleres Directamente Personales Oye mira Que tengo un cumpleaños Que quiero hacer un taller Vale Lo llamáis Y ya está Y vamos para allá Donde queráis En colegios En ayuntamientos Centros cívicos De casa joven Donde nos den la gana De hecho La hacemos hasta en parques O sea Imagínate Y poco más que decir Que os suscribáis Importante Suscribiros Y ya está Tan fácil como esto Yo soy José Luis Oladana Esto es Ferris Producciones Y nos vemos en más vídeos Hasta luego Chau